cómo activar localización en iphone 12 pro y en iphone 12 pro max si quieres activar la localización en tu iphone 12 pro o pro max es bastante sencillo y te lo voy a aplicar de una manera muy rápida lo primero que tienes que hacer para activar la localización es entrar en la aplicación de ajustes ahora que ya está centro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado de privacidad como puedes ver es este de aquí entras dentro de privacidad una vez que lo has encontrado y cuando esté dentro de privacidad la primera opción es la de localización así que tienes que entrar como puedes ver pone que no es decir que está apagado ahora simplemente lo vamos a activar si sales para atrás ya pone que sí es decir ya lo tenemos activado vale y así sería así como puedes activar la localización en un iphone 12 pro y en iphone 12 pro max si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y te intentaré ayudar hasta la próxima